Hola, caniantes de youtubers, aquí en un nuevo vídeo Y chicos, chicas, volvemos a GTA Online para PC Y esta vez con un mapa impresionante Un parkour con bicis Que tengo que decir que casi nunca hice parkour con bicis Y no sé exactamente ¡Uf! ¿Cómo lo voy a llevar? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! Dime que llego, llego, llego ¡Vale! ¡Uf! ¡Vale! ¿Y el otro punto? Bien, bien, bien Por ahora vamos bien, vamos primeros Así que esa es buena señal ¡Oh! Dime que llego, dime que llego ¡Uh! ¡Qué guapo! En serio, es impresionante, estuve viendo la miniatura Como sabéis, cuando juegas un mapa y tal Y lo descargas ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, reaparece, reaparece! Te pone una pequeña miniatura de lo que es el mapa en sí O sea que se podía subir por aquí Y yo lo voy a reaparecer Tendrías que fijarte más ¡Uh! ¡Vamos, vamos! Y la verdad es que molaba un montón Tenía una pinta impresionante, eh, os digo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uh! ¡Eso es! ¡En serio, increíble! ¡Vamos! ¿Dónde es? ¡Oh! ¡Mi madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero vamos primeros, me gusta Vienen por ahí gente detrás Así que no tenemos que... ¡Uh! No tenemos que confiarnos Pero por ahora la cosa va muy bien ¡En serio, está! ¡Uh! ¡La chaval! ¡Madre mía! ¡Bray! ¡Qué saltico! ¡Uh! ¡De lado! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! Me monto yo el parkour yo solo, ¿sabes? ¡Vamos, vamos, vamos! Por aquí Por aquí Y ahora ¿Por aquí? Sí, vale, vale Bien, 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 bien En serio, mola muchísimo Los parkours con bicis No suelo hacer muchos O bueno, no hice muchos por ahora Pero son una absoluta pasada ¡Oh! Vale, dime que es por aquí Y no por arriba Bien, bien, bien Eso es, eso es ¡Ja! ¡Hola, hola, hola! ¡Madre mía, Bray! ¿Cómo estás? ¿Cómo? Es decir algo Es decir algo Y ya se me va, ¿sabes? Venga, venga Con cuidado aquí Que parece que esta curva Es traicionera ¡No! ¡Ostras! O sea, ¿qué va a pasar ahí? Iker, Iker, Iker Jiménez Por favor, ven aquí Y di qué maldiciones Acaba de pasar Yo como el acelerón Si sabéis que os comenté En el último vídeo de De bicis y tal Os dije que Las bicis son un poco raras Porque tú aceleras O sea, le das a la X A la... Bueno, en este Caso a la... Que estoy jugando Comando de Xbox Le das a la... Para acelerar Y de allí a un rato Como que... Como que reacciona, ¿no? Pero... En serio ¡Qué brutal! ¡Oh! Vale, vale, vale Bien, 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 bien ¡Wow! En serio ¡Qué absoluta pasada! Creo que puedo decir Que con diferencia Por ahora Bueno, creo que solo hice Uno, dos mapas ¡Oh! ¡Backflip! ¡Backflip para ganar! ¡Uh! ¡Esto es! Quiero decir que Por ahora Como os digo No jugué muchos Pero el mejor que jugué Todo este parkour Y chicos, chicas Como siempre Vamos a jugar otro mapa más De GTA Así que Vamos a darlo todo Caminantes ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Uh! ¡Qué bueno! Compañero ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Mima! ¡Qué fail! ¿Qué hace? ¿Cómo está haciendo eso? ¡Mima! ¡Buena! ¡Uh! 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 ¿Nunca escuchasteis Caminantes que la música amasa a las fieras? Pues fijaos, en este caso En vez de avanzarla Se unió todo el mundo aquí ¡Pero madre mía, chaval! ¡Pero madre mía! ¡Que no me esperaba esto! ¿En serio? 16 personas de 16 En un mapa de parkour Y con motos ¡Uh! Esto puede ser una locura Y podiendo chocarnos ¡Mima! ¡Mima! Ya no sé si lo puse Para poder chocar Para que no O sea, esto puede ser Una absoluta locura Esta la va a ti Esta Chitón Confirmar Continuar Y esta vez vamos a hacer La apuesta bien Como me dijisteis Hay que darle click Así que click Y ahora sí ¿No? Listo para jugar ¡Vamos! Ahora sí Tengo la apuesta hecha Vamos a ver Caminantes Vamos a ver ¿Qué tal nos sale esto? ¡Ja, ja, ja! Es la primera vez También que juego este mapa Nunca lo jugué Lo acabo de descargar Todo el mundo pitando Madre mía En serio Esto es una absoluta locura Porque somos muchísima gente aquí Y por lo que veo Sí Nos vamos a poder chocar Sí nos vamos a poder chocar Madre mía ¡Vamos! ¡Uf! Primer salto va a ser una locura Ya lo estoy viendo ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, vamos, bien! ¡Vamos, bien! ¡Vale! ¡Ostras, chaval! ¡Mi madre fue todo el mundo! ¡Vale! ¡Me salió demasiado bien! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Qué bien me salió en serio! ¡Sin creer! ¡Y vamos, primeros caminantes! ¡Eso es! ¡La puerta caminante! ¡Uh! ¡Uf, uf, uf! Pero viene un montón de gente detrás, ¿eh? Pensé que no iba a haber gente tan cerca Pero vamos a ver una cosa Si esto Se supone que es parkour ¿Por qué maldiciones esta? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Uf! Y ahora todo el mundo aquí atascado ¡Mima! ¡Vamos! Todo el mundo fallaría también la primera vez Supongo Así que bien, bien Sí, 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 sí Mucha gente falló ¡Vamos, segundos! Tenemos el primero ahí delante Así que caminantes a darle a todo ¡Uf! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ole, ole, ole! ¡Eso es! Vale, el primero cayó ahí Así que vamos con calma, con calma Vamos, vamos, vamos Bueno, con calma no Vamos a darle a todo ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Que me paso! ¿Dónde voy? ¡Ya sabía yo! ¡Ya sabía yo qué me iba a pasar, tío! ¡Ya sabía yo! ¡Oh! ¡Vale! Tenemos esto aquí Y es... ¡Ostras! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vamos Por aquí ¿Aquí? ¡No! ¡Que no llego, tío! ¡Ostras! Vale, vale, vale Hay que coger un poquito de velocidad Porque si no, no llegamos ¡Mima, tío! Estás de broma, pero devuelve rápido Un poco de velocidad Así que Vamos Ahí estamos ¡Uf! Vale, vale, vale Tío Tío, tú estás de broma Tú estás de absoluta Vale, vale Menos mal Menos mal que nos puso aquí No, estoy de broma Sigo estando de broma Sigo estando de broma Vale ¡Mima, tío! Pero Pero ¡Qué asco, chaval! ¡Qué asco de gente, tío! ¿Qué pasa aquí? Vale Vamos Ahí, vamos, 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 vamos Está todo el mundo aquí O sea, yo entre que me puse a hacer el tonto ¿Sabes? Al final se la lié Vamos, para atrás Vamos, vamos, vamos Pero no vamos mal No vamos mal tampoco, ¿eh? Vale, 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 vale Bueno, 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 bueno El punto lo tenemos Así que ahora aparecemos ahí arriba Y ¿Y por aquí? ¿En serio? ¡Uf! Vamos que llegamos Vamos ¡Mima, no llegamos! ¡Claramente no llegamos! ¡Claramente no llegamos! Vamos, Bray Rápido, tío Cómo tarda en Hacer esto, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale ¡Ostras! Y aparte no morimos Bien, bien, bien Vale Vamos de décimos O sea, hay 10 personas ahí delante Cómo controla la gente, ¿no? Es un pringadillo aún con la moto y todo La gente controla un montón Madre mía Vale Vamos de caballito para ir más rápido Vamos de novenos Nuestro número de caminantes Es una señal Es una señal Que haya visto esto ahora en este momento Pues seguro que hay partes Más difíciles por ahí adelante Donde la gente va a estar atrancada Y vamos a llegar nosotros Y ¡pum! Nos lo vamos a pasar O a lo mejor no Me quedo atascado también con la gente Pero no, 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 no Ya veréis, ya veréis cómo no Uf Vale Vale Hombre, por lo de ahora De parkour, parkour Vi un trocito solo, ¿eh? Me gustaría más Quiero más Ahí estamos Esto es lo que yo quiero Mima Buena 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 Brey Sigue pidiendo parkour De esa manera Y cállate por ahí si quieres Sí Oh Vale Vale Aquí estamos Vale, aquí hay gente Y vuelve el parkour Vuelve el parkour Ahora sí Uh Vale ¿Y aquí qué? Ah, vale Bueno Vale, vale, vale Pues ya vamos de séptimos Ya vamos de séptimos Hay siete por delante ¿Dónde estará esa gente? ¿Dónde estará esa gente que controla tanto el parkour? Uh Madre mía Cambiando de seto y todo Mira, uno hay aquí Otro también está aquí Uh Vamos Vale Mima Brey Brey, Brey Por favor Vuelve atrás, vuelve atrás Vuelve atrás Vale Seguimos por aquí Vamos de quintos Ya, eso es Uh, uh, uh Vale, chicos, chicas Vamos a hacer ahora La que hicimos la última vez Decid en comentarios De qué pensáis que vamos a quedar En esta carrera Brey ganará Brey quedará en el podio Brey quedará último Quinto Oh No Ya está aquí la meta Dío, en serio Ruele Uh Vamos 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 Y eso es Ostras, pues moló un montón El mapa, la verdad, eh Me gustó un montón Yo creo que la mayoría de vosotros Y vosotras No os dio tiempo De decir en los comentarios De qué quede Pero bueno Alguno quizás os dio tiempo Y lo adivinaste O incluso Lo pensaste, ¿sabéis? No lo pusisteis en comentarios Pero pensasteis Brey Pues yo creo que vas a mantenerte ahí En el puesto número 5 Yo creo que Podría ser una Una buena posición Así que, chicos y chicas Carrera muy, pero que muy chula Espero que os gustase un montón el vídeo Y ya sabéis Si os gustó Os lo paséis bien Y fui capaz de sacarnos una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos pequeños Trolls ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!